Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó, jamás me echarás de ti aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti que me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás con quien estés. Aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario me recordarás donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti con quien estés. Si nos veremos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Por más, me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando huir estas palabras, amor mío, he decidido volver. ¿Dónde estés, entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado Algo de ti ¿Dónde estés? Si nos veremos algún día Editarás la mirada mía Y buscarás la de él ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás frisa Y no podrás ¿Dónde estés? Aunque me demuestres lo contrario